El partido es muy exigente, necesitamos todos los recursos y todos los jugadores disponibles para ello, porque viene un grandísimo equipo aquí a casa y necesitamos a todos y a todos. Entonces, bueno, creo que si estamos todos la competitividad será mejor y esperemos que así sea. Creo que el estuario está tranquilo porque sabe que estos dos últimos partidos, aunque no se han sacado ningún punto, el equipo ha estado bien, ninguno de los dos ha merecido la derrota y, bueno, algunas veces cuando juegas mejor que el rival no te llevas ningún punto y otras veces juegas peor, como el día de Levante o Zaragoza y te llevas los puntos. Entonces creo que unas por otras y cada uno está en el sitio que se merece. Los últimos partidos siempre hemos salido a ganar, a proponer, intentamos meter goles y se da la circunstancia de que tenemos más posesión de balón, creamos más ocasiones e intentamos con balón jugar mejor que otros días. Pero bueno, el resultado no ha sido el esperado y nada, nosotros la verdad que jugar bien o jugar mal no da igual, porque lo que queremos son sumar 43 puntos lo antes posible y a ver si podemos empezar a sumar ya este fin de semana. La urgencia tienen los tres que están en descenso, ya nos toca a nosotros estar en urgencias y ya les toca a ellos. Pero bueno, sí, la verdad que con Dante sumemos mucho mejor y este partido es muy complicado, es un rival muy difícil y bueno, nosotros tenemos la máxima ilusión de poder sacar los tres puntos y si no podemos uno mínimo. Hombre, tiene que hacer el partido que hace siempre en casa, que es un partido muy intenso, no dejar jugar, proponer que el rival haga lo menos posible y que el balón esté más alejado de nuestra portería el máximo tiempo posible, porque ellos tienen gente arriba muy buena y a la mínima te pueden enchufar un gol, entonces creo que cuanto más tiempo esté el balón en su campo, muchísimo mejor. Ahora mismo Diego Costa es incluso más importante que Falcao, porque está en una forma espectacular. Yo ya lo conozco la temporada pasada que coincidí con el Rayo y creo que es un jugador fundamental para cualquier equipo. Falcao, ahora está dando en su máximo nivel y creo que es la pieza clave del Atlético de Madrid ahora mismo. No sé si le sobran o no, pero yo le quiero en mi equipo, siempre. ¿Has hablado con él por semana? No, la verdad que no he hablado nada, ya hablaré el domingo en el partido y a ver si después del partido no seguimos hablando, porque a lo mejor ahí va a haber tanta pelea ahí que nunca se sabe. Si me toca jugar el domingo obviamente no voy a arrugar ni mucho menos, cada uno va a hacer su trabajo, defender su camiseta y luego después del partido seguiremos siendo amigos. Como persona es excepcional, siempre está con bromas, riéndose y la verdad que no tiene nada que ver cuando está dentro del campo o cuando está fuera. Pero bueno, su manera de jugar y a mí por lo menos su manera de jugar, la verdad que me gusta mucho. A mí las expulsiones, había habido expulsiones que son de risa. Por ejemplo, el otro día, yo creo que no es ni falta porque lleva balón antes y le sacan tarjeta roja cuando no es ni el último jugador, aunque lo hubiese llevado por delante ni siquiera hubiese sido roja porque había un jugador nuestro al lado. Pero es que llega balón, llega todo y sacan una tarjeta roja que yo creo que no es ni falta o si es falta pero ni siquiera es tarjeta amarilla. Entonces, bueno, creo que no hemos dado ni una patada y nos han sacado siete rojas me parece. O sea que bueno, creo que Osasuna siempre esta temporada por lo menos no le están ayudando con las tarjetas y bueno, esperemos que eso cambie de lo que queda de liga. Como las minas y como todas, pero yo creo que pita esto, no pita ninguna. El día, por ejemplo, el día del Levante hubo manos y eso, pero bueno, podrás pitar falta pero si son sin querer, tampoco hay que sacar tarjeta o lo que sea, no sé. Como cada árbitro pita distinto, las manos pues no sabes al final qué rasero lleva cada uno. Entonces, ahí no te puedo decir nada más. Hombre, claro que debería. Es que si te sacan una roja por llegar al balón, a disputar un balón con el contrario, pues no sé. Yo creo que si ponen el reglamento en mano creo que deberían de quitarle la tarjeta y ni siquiera dejarla en amarilla, yo creo. Pero bueno, no sé qué harán y creo que hoy se decide y ya veremos a ver. Sí, creo que el día del Bilbao la afición estuvo fenomenal, el campo estaba lleno y la verdad que no pudimos darle los tres puntos a la afición y ojalá que este fin de semana podamos sumar puntos y ante nuestra afición. El partido anterior creo que lo merecimos mucho más, el día del Bilbao y bueno, la afición estuvo con nosotros porque sabía que le habíamos dado todo y que no habíamos tenido fortuna y esa fortuna se la llevó el Athletic. Sí, siempre remato, siempre me la saca uno, se va afuera, la alarguero. Pero bueno, algún día espero que entre mi primer gol como rojillo y a ver si este fin de semana, si juego, pues tenemos la oportunidad. La verdad que ha sido un susto, ha sido un golpe con Quique que ha chillado Rubén y la verdad que nunca lo habíamos visto. Yo por lo menos chillar así, nos hemos asustado y esperemos que no sea nada grave y nos pueda ayudar en los próximos partidos. Que todos los días no hay algún golpe, Quique siempre se queja de todo, o sea que tampoco hay que preocuparse mucho, pero bueno, la verdad que lo del hilo de Rubén sí que es importante y bueno, esperemos que no sea nada grave, que sea ojalá un 15 y pueda estar pronto con nosotros, que es una parte importante del grupo. Somos ahora mismo tres porque Lolo está jugando en medio y Oyer lleva todo el año jugando más arriba, entonces creo que empezamos cinco y ahora resulta que si no está Rubén solo somos dos, así que bueno, la verdad que no sobran centrales y ojalá que pueda estar bien.